¿Qué tal? Yo estoy en Valladolid, como si es un tipo aburrido, preparando el partido y me he venido al parque, a echarle comida a los patos, que corresponde a gente de mi edad, ahora vamos a echar unos pichos y un paseito, pero ya que estamos aquí, es bonito Valladolid, recomiendo venir, día estupendo, día magnífico y vamos a calentar para luego a las seis y media llevarnos los tres puntos, así que vamos a pasar un poquito de Valladolid y a comer, vamos. Bueno, mucho ambiente, he visto bastantes rojillos, estamos en la Plaza Mayor, por cierto, lo he dicho, y está bonita, enseñe, 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 enseñe la Plaza Mayor, de aquí vamos a comer un poquito y de aquí vamos a saltar, teletransportarnos en el tiempo, directamente al estadio por su zorrilla, así que nada, Valladolid, por cierto, he soñado que ganábamos 0-4, soy así de colgado y de fernado, riqui, pero es verdad que he soñado que ganábamos 0-4. ¿Será una premonición? No lo sé, pero... No sé por qué he soñado con eso, pero yo creo que ganamos. Me estoy viniendo arriba, dije 0-0, pero ojo que me estoy calentando. Venga, Mazumayor, Valladolid, al estadio José Zorrilla, lo conozco. Bueno, aquí estoy. Mal humor ya, me tienen fino, me tienen. Bueno, aquí estamos, puerta Zorrilla, puerta 8, zona visitante, aquí me toca entrar. Ahí tenemos alineación con baja de última hora, entiendo, no sé, yo no había oído en la que Dalí García estaba lesionado, tocado o algo, se ha caído de la convocatoria, entiendo que, no sé, se habrá despertado con fiebre o algo le habrá pasado, no lo sé. Y tenemos una defensa inédita, inédita, pero muy inédita. Creo que, por lo que quiero entender, creo que juega Moncayor a la lateral derecha, Aridane, Juan Cruz de centrales y Manu Sente, lateral derecho. Entiendo, defensa inédita. Para cubrir la baja de Moncayor en el medio, Juan Antorro y juega Mui Gómez, lo he esperado, mete a Pablo Ibáñez, que me parece bien, queda delante a Darko, por la izquierda hemos acertado, Barja, por la derecha también, Chimi, y arriba Budimir. Creo que la baja de David García ha trastocado mucho, no sé, lo de meter a Moncayor en el lateral derecho, no sé, creo que perdemos cosas, claro que Moreno no debe estar demasiado contento con él, y no sé, nada, la dirección rara, rara, en general rara, no sé, nadie piensa que no, bueno, con la baja de la violencia te has toca todo un poco, vamos a ver, si Juan Cruz y Aridane, que no recuerdo cuántas veces ha jugado a puntos, pues él lo puede suplir bien, ¿no? Estoy un poco dormido, es solito, pero se va a ir enseguida, en la puerta hay como unos cuantos policías, y cachean y esas cosas, no, tampoco muchos, pero aparentemente todo tranquilo, vamos a entrar, vamos a entrar, queda un montón, queda más de 45 minutos, no sé si entrar o pasear, pero aquí tampoco, al frente hay un Carrefour, y alrededor no hay, no hay mucho más que hacer, así que, hay zona Asia, home Asia, hay chinos, Carrefour, Sprinter, no sé, me queda un poco tocado, por la baja de la violencia, la verdad que no, cuando he visto la alineación, digo aquí algo que no me cuadra, y yo he tenido que ver, y digo, coño, bueno, pues lo que toca, lo que toca, y no se perdía ningún partido, esperemos que no sea muy grave, esperemos que pueda volver, por lo menos para la Copa, si puede separar Madrid mejor, pero, pero bueno, hay que tener confianza, y yo creo que Juan Cruz, que esta ya no había jugado de central, pero creo que puede suplirle bien, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, venga, vamos para adentro, vamos a sufrir los cacheos, y a ver si se ve bien la zona visitante, que la aldea que estuve, se veía bastante bien, espero que no, no hayan cambiado, así que venga, para adentro, José Cerrilla, Vaya Bli, José Surrilla, tenemos marea rojilla, que no, ha bajado del bus ahí, falta mucho, falta mucho, ha visto chavales, nuestro santuario, el Sadar, hoy no, hoy está vacío, hoy jugamos en Valladolid, un campo de buenos recuerdos, con mucha gente, el amigo, el jefecito está allá, el amigo, yo no sé, también nos ha mandado recuerdos, está pasando un fin de semana agradable, por tierras, pucelanas, y un campo que nos trae buenos recuerdos, de las últimas, de las últimas temporadas, pero con un once, particular, con un once, con cambios, yo creo que sorprendentes, ¿no? Aitor en portería, lateral izquierdo, para Manu Sánchez, lateral derecho, para Yol Moncayola, Diego Moreno descansa, y los centrales, Juan Cruz, central izquierdo, Aridane, central derecho, pareja de centrales inédita, David García baja, por una astroenteritis, parece ser que ha comunicado el club, y Unai García, que sorprendentemente, está contando muy poco para Yagoba, en este inicio de temporada, en este inicio de año, un jugador que se había ganado la renovación, que ha renovado con el equipo, que estaba haciendo una temporada extraordinaria, y que ahora parece ser, que ha dejado de contar, porque ha vuelto mal del parón, no lo sé, yo los partidos que le hemos visto, ha estado correcto, pero la realidad es que, nos sorprende con esa dupla de centrales, Juan Cruz por la izquierda, Aridane por derecha, es verdad que Aridane y Unai, son los dos centrales derechos, pero, no lo sé, sorprende, sorprende un poco, por delante, Lucas Torró, y por delante de Lucas, la línea de cuatro, con Quique Barja por izquierda, sustituyendo a Alde Sancionado, ganas de ver a Quique, en la derecha estará Chimi, y por delante estarán, tanto Moy, como Pablo Ibáñez, dijimos, que en el español, con la exón de Lucas Torró, podía haber, entrado, entrado Pablo, decidió que entrara Darko, y hoy en cambio, Yagoba decide que entre Pablo, que seguramente, con, con, con Moy, y con, y con Torró, se harán, o intentan hacerse los, los dueños de ese, en medio del campo, y arriba Budimir, metió gol el otro día, contra el español, el único equipo al que le ha metido gol, este año, ha sido al español, esta temporada, así que esperemos que, el Valladolid, sea el segundo, veremos, contratiempos, en el once de Yagoba, afortunadamente, lo de David, entendemos, que un tema intestinal, pues se quedará, en, en, en molestias, que no repercutirán, de cara al partido, de salvo que viene, y, a ver como rinde, como rinde el equipo, en principio, hay que tener confianza, y, y que la afición, anime, disfrute, y, se puede atraer los tres puntos, de Pucela, así que, rojas, rojos, vamos a por ellos, ¡Aupa! y al final, y al fondo, nuestro templo. ¡Aplausos! 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 ¡Apæ chavales! 0-0, al descanso… Bueno, un partido, bueno, novedades, lo hemos comentado, parece ser que Diego Moreno está con alguna molestia, parece ser que Unai García también está con alguna molestia, y por eso, bueno, ese Moncaíbal en lateral, y ese Juan Cruz, pareja de centrales con Ariano, Juan Cruz que ha empezado el partido francamente mal, con una cesión donde ha estado muy flojito, y estaba a punto de costarnos un gol, y dos centrales que han sufrido, Ariano esto francamente bien, con mucho trabajo, solventándolo con solvencia, saca una de cabeza bajo los palos, se ha ido bien al corte, algún balón que era de Juan Cruz, bien, correcto, Monca lo normal, sufriendo con Darón y Machis, cuando tienes enfrente un encarador, pues si no eres lateral sufres, y él ha habido un rato que se ha sufrido, ha habido un rato entre el minuto 20 y el 30 sobre todo, que el Valladolid ha cogido la manija del partido, ha controlado más, ha llegado a Aria, ha hecho lanzamientos, buenas paradas de Aitor, y donde nosotros no hemos podido salir, ¿no? Poca, poca creación del equipo, tiros de Chimi muy lejanos, un cabezazo de Lucas un poquito más claro que ha salido cerca, otra de Quique Barja al principio, que se ha arreglado muy bien pero ha estado un poquito lento, bueno, quizás por momentos el Valladolid superior, ¿no? superior a Osasuna, no excesivamente, pero bueno, creo que sí que han tenido más ocasiones que nosotros, tienen dos bandas, con dos encaradores, como son Gonzalo Plata por izquierda, que están por derecha, perdón, que están enfrentando a Monu Sánchez, y Darón Machis, que están enfrentando a Moncayola, que bueno, pues que están creando peligro, nosotros no estamos consiguiendo sacar el balón jugado, Pablo Ibáñez es el que más criterio como hoy están poniendo, pero no, no estamos consiguiendo, no estamos consiguiendo crear fútbol, creo que el 0-0 de momento es buen resultado, habrá que ver qué puede pasar en el segundo tiempo, está claro que los cambios no son demasiados, porque tienes a Kike García, tienes a Rubén, tienes a Darko, y no sé si tienes muchas más alternativas, así que bueno, veremos muchas bajas, pues no está Imar, sabemos que no está Imar arriba, sabemos que no está también tampoco Abde, bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando el segundo tiempo, vamos a ver si conseguimos tener un poquito más el balón, y vamos a ver si conseguimos hacer un poco más de daño, porque una victoria en Valladolid, al equipo lo vendría francamente bien, así que vamos a ver, vamos a ver si ese empuje de la afición que se oye en la tele, pues puede también ayudar a los rojos a sacar un resultado mejor que el empate, a ver si podemos ir a por una victoria, pero para eso vamos a tener que mejorar en el segundo tiempo, intentar que no nos lleguen tanto, y que Aridane no sea tan protagonista, aunque está siendo en cualquier caso una grandísima actuación la suya, así que si es protagonista que sea por eso, por mantener la portería a cero, hablamos rojos y rojas al final del partido, ¡a por ellos! ¡Gracias! 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 Bueno chicos, final, resultado Gaforena, empate a cero en este Valladolid Osasuna y una segunda parte en la que bueno creo que se ha igualado bastante, así como la primera decíamos que salvo el principio el Valladolid pues había tenido más el control, yo creo que la segunda ha estado más igualado, partido entretenido a pesar del 0-0 con opciones en ambas porterías, una pena que no hayamos podido materializar ninguna, es verdad que ellos también las han tenido, pero bueno yo creo que es el partido y como digo ha sido entretenido, Bueno pues también un poquito mermado, esa lesión de Lucas Torro, ha salido Iker Muñoz, la verdad es que voy a destacar el debut de otro canterano de Iker que ha estado bien, la verdad es que no ha desentonado en absoluto y bueno la verdad es que lo que nos queda complicadete es los efectivos para recibir al Madrid el sábado, porque Chimi ve la quinta tarjeta, Lucas Torro veremos lo que le pasa, bueno veremos, pero bueno de momento hay un puntito Mariano y como digo la segunda parte más igualada, ha empezado con ese tiro del Chimi al palo, otro buen remate de Monca, ahí también que se ha ido por poquito, otro disparo de Quique lejano que la verdad es que le ha dado bastante bien y que ha sacado bien Masip, me acuerdo otra ocasión ahí una internada de Rubén, un buen pase filtrao, mete el pase de la muerte y por poquito la corta la defensa de Valladolid y luego esa última clarísima, una contra bien llevada por Darko y Quique, el pase de Quique y Darko pues que no finaliza bien no, una pena porque ha sido una insisto una muy buena contra y muy bien llevada, el Valladolid también ha tenido las suyas, pero bueno creo que el partido ha sido bastante igualado, el empate yo creo que justo a tenor de lo que se ha visto y bueno un equipo que no para las bajas que teníamos etcétera, bueno no me ha disgustado el equipo no, es verdad que ha habido fases para cada, para los dos equipos, pero bueno pues un partido entretenido, intenso, insisto con ocasiones a pesar del 0-0 y nos vamos con un punto que bueno nos deja ahí un poquito, bueno pero por lo menos sumamos, seguimos sumando, es que yo creo que ya necesitamos sumar de tres, a ver si es el sábado, un gran partido, ahí le han dado de hecho el MVP a Aridane, destacar el partidazo que ha hecho Aridane, me ha gustado mucho, Moy en la segunda parte ha entrado más en contacto con el balón, eso el equipo lógicamente lo nota, ha estado mejor, ha participado bastante más que en el último tramo de la primera parte y nada pues a seguir sumando chavales, ya hemos puesto el 3 por delante, como le gusta decir a Yagoba, ahora a buscar enseguida esos 10 que nos den el 4, esos 10 puntos más que nos den el 4 y el sábado insisto, el Real Madrid a las 9 de la noche y a ver, a ver si vamos recuperando efectivos, a ver si Nacho, Rubén, a ver Aymar, porque Lucas a ver que tiene y Chimi parece ser que no va a poder ser, porque ha visto la Quinta Amarilla, no sé si la recurriremos o no y que pasará, pero bueno, de momento vuelta de Valladolid con este puntito y nada, buen viaje a todos los rojillos que se han desplazado, que han sido bastantes, cuidado en la carretera y mañana comentamos todo con más detenimiento en la tertulia, así que nada chicos, vamos a acabar de pasar un buen domingo y otro puntito más para la saca, no está mal, a mi partido no me ha desgustado, bueno chavales, nos vemos, a acabar hoy el domingo Bueno, gente, 0-0, final del partido en Valladolid y otro punto, otro punto más que bueno, no sabemos si es bueno o si es malo puntuar fuera de casa pues hay que darlo siempre por bueno, que el equipo compite bien es un hecho y que nos está faltando un poco, había muchas bajas, el equipo un poquito de circunstancias un primer tiempo donde ellos seguramente han tenido ocasiones más claras, un segundo tiempo donde yo creo que el equipo ha estado un poco mejor, ¿no? hemos tenido ocasiones muy claras, un remate de Chimi al palo, casi al final del partido una jugada ahí entre, bueno, un tirazo también de Quique García desde fuera del área luego esa jugada también, ese contraataque bastante bien llevado entre Darco y Quique, que Darco al final ha rematado como una madre quizás se nos queda ahí, ¿no? pero la desacción también es que el equipo, bueno, estaba un poquito al límite físicamente jugadores fuera de posición, yo creo que los cambios del segundo tiempo al equipo le han venido bien y la nota más que positiva, ¿no? el debut de Iker Muñoz ante la lesión de Lucas Torro pues Yagoba ha decidido en vez de meter a Monca en el centro y a Diego Moreno, que parece que está con molestias, aunque ha estado calentando con él ahí en banda no lo ha querido sacar y por lo tanto, ese debut de Iker Muñoz, que ha estado bien el chaval la verdad es que el poco rato que ha estado, ha estado bien, creo que le aprobamos con nota este debut y un equipo, pues que, insisto, en el segundo tiempo creo que hemos tenido ocasiones más claras el partido ha sido igualado, el empate podemos considerarlo justo podemos considerarlo justo, ¿no? una imagen un poco distinta del partido contra el español, el partido contra el español yo creo que el equipo dio un paso atrás ante un rival que era inferior a nosotros mientras que hoy, bueno, el Valladolid venía de dos victorias y aidas nos ha empujado y hemos sabido, ¿no? sobre todo en el segundo tiempo, por momentos tener el balón aunque Moy no ha parecido suficiente, ¿no? tenemos que repensar esa posición de Moy cuando juega atrás le cuesta llegar arriba y por lo tanto la calidad que tiene arriba no podemos contar con ella mientras que cuando juega arriba pues a veces nos cuesta sacar el balón desde atrás hay que buscar esa alternativa y un segundo tiempo, insisto donde creo que las bandas, Moncayola ha subido un poco más hemos sido incapaces incapaces de sacar un buen centro en todo el partido es algo que tenemos que dar un mirar entiendo que Moncayola no es lateral derecho pero ha tenido posiciones buenas para sacar buenos balones Rubén tampoco ha estado acertado, Quique Barja no ha puesto un buen balón en las que ha tenido Chimi tampoco no sé, no sé nos deja este empate un partido muy igualado esa es la realidad nos deja dos bajas por el partido del Bernabéu Juan Cruz y Chimi Ávila y habrá pues que repensar otra vez el equipo habrá que ver si conseguimos recuperar jugadores de los golpes que tiene vemos que Lucas Torro ha tenido que salir por golpe durante la semana había estragado entre algodones Unai entre algodones Diego Moro entre algodones veremos qué pasa de momento este equipo sigue en 2023 sin ganar pero compitiendo bien así que habrá que ver nos falta gol esa es la realidad en los comentarios están hablando dicho al final del partido los dos equipos que más les cuesta hacer gol y a nosotros nos está costando bueno ¿qué vamos a hacer? nos quedamos con el debut de Iker Muñoz y nos quedamos con el desplazamiento de unos cuantos rojillos que han podido disfrutar del empate y desearles a todos y a todas que vuelvan bien tranquilos con calma y el lunes tertulia vamos rojos a seguir bueno se acabó caballero al baigón aquí de Valladolid no sesionista de Valladolid tienes mérito tú ¿cómo acaba uno siendo sesionista de Valladolid? cosas de la vida tú chilla que si no te oye ni Dios hoy bueno pues ha resultado el empate yo creo que es que ¿te ha gustado el partido o no? sí tampoco ha sido un partido bueno ha sido por ti Soso sí Soso bueno casi no lo llevamos al final bueno al baigón 21 ¿no? correcto no me he dicho el nombre sí coño para que te sigan te sigan venga no me han dado un saludo aquí a toda esta gente no yo solamente voy a dar un ánimo a mi amigo Cacho y tenemos aquí mucha fuerza para la tertulia venga Cacho y nada tu fan número uno Cacho venga nos vemos mañana ahora analizamos venga vamos bueno se acabó ahora sí vamos aquí la soledad 0-0 frío de cojones eh un punto me voy con ser satisfecho no Darko tío no me jodas no puede fallar esa no sé cómo se ha visto la tele igual la tele no es tan clara pero en el campo hostia ha sido una ocasión muy clara eh bueno se ha caído yo creo que de menos a más ¿no? he empezado un poquito dubitativo la primera parte bueno ha estado un poquito tal pero creo que los cambios me han sentado bien yo creo que no se han acabado bien segunda parte con ocasiones el tiro de Quique el tiro de Chimi la salida de los cambios ha estado bien ¿no? bueno nuestra tónica de empatar fuera de casa otro puntito más 30 yo creo que ya casi pues nos queda solo un un dígito más para llegar a los 40 ¿no? ¿me quedo satisfecho? no pero tampoco me parece un resultado injusto y yo siempre empatar fuera de casa y sobre todo muy agradecido Alberto que me ha regalado una camiseta de la Ávila un servidor nuestro de Ávila quien ha traído un desprofesor una camiseta de Ávila yo creo que un fenómeno y muy muy contento porque he ganado las tres porras he sido el ganador de estos dos señores que se creían muy creo que he ganado porque dije que empate a cero con lo cual 3 a 2 o sea que me van a tener que invitar a cenar y ahora lo contaremos y grabaremos y daremos fe de todo esto así que nada nos vamos para casita que quedan tres horas aquí una cola del copón que no sé cuándo coño vamos a poder salir de aquí pero bueno paciencia 30 puntitos nos despedimos de Valladolid hasta el año que viene que bien nos trata la gente aquí en Valladolid yo siempre lo digo y la zona visitante que mejor se ve no hay ni rejas ni cristales hay cristales a los lados pero se ve bien ningún conflicto todo tranquilo así que nada perfecto gracias a Valladolid empate a cero nos llevamos un punto un puntito que me congela la boca a Pasasuna viviendo en rojo desde Valladolid adiós conmigo Gracias por ver el video.